¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si Daxi aquí os trae un nuevo gameplay de Black Ops 2 en este caso. Un juego de armas en el mapa de Newtown 2025. Es una partida muy movidita en la que ya veréis el final pero está muy muy bien la partida, la verdad, para haberla jugado ahora mismo y grabarla. Y bueno, en este vídeo dejándome de rodeo os quería explicar de una forma clara por qué no he podido subir vídeos, que es algo simple. El ordenador se me estropeó, cosas así de unos cuatro meses, no he podido subir ningún vídeo y... total, era la fuente alimentación o cualquier otra cosa. Y he intentado cualquier forma de subir un vídeo, tanto como por el móvil, un blog, explicar cualquier chorrada, pero subir un vídeo no he podido. Total, y ya tengo mi ordenador nuevo que precisamente lo he cogido hoy, no sé si subiré el vídeo hoy. Estamos a día 25 de junio. Y... nada, que muchas gracias a los que habéis seguido suscrito. Y nada, y ahora os preguntaréis, y las series, los Robactools, no me acuerdo de lo que tenían siquiera, pues nada, he cogido y tenían en una carpeta todos los archivos. Y lo... lo he borrado. Así de claro, porque es que no sabía ni de qué era cada cosa, ni nada, he empezado de cero. Ya está. Eh... las series, pues miraré los vídeos por donde iba, intentaré hacer lo más parecido posible. Y nada, pero que no habrá mucha diferencia. El contenido de los vídeos variará un montón, ya que con este PC nuevo, que por cierto, voy a intentar subir el unboxing a ver si puedo pasar las cosas al móvil. Y... es un PC muy, muy bueno, que me ayudará, por tanto, a subir un montón de vídeos, vaya, los que yo vea, necesarios, suficientes, lo que quiera, que me lío. Y bueno, que la serie, pues eso, lo que os digo, que no variará mucho. Será... hola, me suicidó. Eh... que nada, 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 ha sido un voluntad, ha sido un voluntad. Eh... Y que ya está aquí. Muchas gracias a los que habéis seguido y suscritos, gracias a mi amigo Rubén, que es el que ha hecho el fondo nuevo del canal, y el nuevo, la nueva imagen de perfil, gracias a... Javier Estrem, o Jota, que lo llamo yo Jota, que... que ha estado pendiente de mi canal, y... Os dejaré su canal en la descripción, junto al de... John M3. Y nada, gracias, likes, favoritos, y hasta luego.